...y a 53'66, cuando nos vamos a la siguiente final, a la final de 800 metros. Han visto ustedes la lista de participantes y ahí tenemos a una de las joyas del medio fondo español, a Marta Pérez. Arrancamos con la española Begoña Garrido, que va a ejercer las labores de Liebre, que comparte calle con la británica Reeve Walcott Nolan, una mujer de 2'02'32. Bueno, Liebre insistimos, Gerardo Begoña Garrido. Esta es Mari Curia, la keniana, tiene un registro personal de 2'01'67, esta es la favorita, en mi opinión, la cubana Rosmari Almanza. Tercera en Moratalaz, en Madrid. 1'57'70, ahí tienen a Marta Pérez, la soriana. La campeona de España. Campeona de España de 1'500 y bronce en los últimos mediterráneos, este año ha corrido mucho en 800, 2'03. Vamos con también el turno para la ugandesa Alí Manakayi, la americana Laura Roesel, que fue la cuarta en esos mediterráneos de Bacotecho en Portland 2016. Esta es Salomé Alfonso de Portugal, que comparte calle con Dana Mezke. Dos atletas capaces de correr en el menos en el 2'01. Nueva mesa, Dana y Pimsen, por la calle 2. Cierra la participación la atleta que es segunda en el ranking nacional del año con 2'02'63. Natalia Romero, atleta que empezó haciendo 400 metros, de hecho fue dos veces campeona de España de 400. Que esta temporada, bueno, ya ha llevado algunas temporadas haciendo alguna prueba de 800, pero definitivamente este año ya se ha pasado a la doble vuelta a la pista y además con muy buenos registros. 2'02'63, la mejor marca española del año la tiene Esther Guerrero con 2'01'77. Una Esther Guerrero que no compite aquí en Guadalajara, arranca ya la final femenina final de los 800 con la suena Marta Pérez, la pupila de Antonio Serrano que está aquí presente en Guadalajara. El turno ahora inicialmente es para la Liebre, para Begoña Garrido, una mujer de 2'07'15. Se va a colocar en primer lugar claramente ganando la calle libre. Begoña que, bueno, destacó en sus mejores años en el atletismo como corredora de 400 metros. Fue internacional con España en varias ocasiones, tanto en la prueba individual como en el relevo 4x400. Y ahí la vemos ejerciendo de Liebre Begoña Garrido, atleta gallega, desde hace ya bastantes años residiendo en Madrid. Con la cubana Ros María Almanza que sigue ahí luchando por ser segunda. Se empieza ya a abrir la Liebre. Ha volado el cubano Echevarría. Salto nulo para el cubano, que suma otro nulo. Seguro que tenemos oportunidad de ver la repetición porque ha sido un buen salto a pesar de ser nulo. No hay cambios, Almanza, también se coloca en esa primera posición la ugandesa Halima Nakaayi. Una mujer de 1'58'37, récord nacional de Uganda, conseguida en Francia el pasado 27 de junio. Luchando la africana con la cubana Ros María Almanza. Primera y segunda respectivamente. Marta que es séptima de momento la Soriana. Séptima o octava ahora, ¿eh? Sí, bueno, Marta no es su prueba. Su prueba es el 1500. Este año ha hecho un marcón además, 4'04'48', que es una de las mejores marcas españolas de la historia. Detrás de ella vemos a Natalia Romero. Estamos ya en la última recta, a punto de finalizar la prueba. Bonita pelea entre... Va a ganar la ugandesa Halima Nakaayi. Va a ganar la ugandesa Nakaayami. Tiempo 2'0'0'44', 2'0'0'44'. Cuarta posición o quinta para Marta Pérez. Que termina como siempre sonriendo. La mujer que brilló con ese bronce en Tarragona. Una prueba de 1500, que realmente es donde ella tiene grandes opciones de estar en la final del Campeonato Europa. Por supuesto, Marta es una de las firmes esperanzas del atletismo español en la capital berlinesa. Que por cierto, sí es la capital de Berlín. Sí, es verdad. Bon, bon ya, desde hace años no es. Desde hace años, sí, sí. Bueno, estamos pendientes de la marca que ha podido hacer Marta Pérez. Porque yo creo que ha podido estar en marca personal.